¡Suscríbete! A la llegada del tomate de América y por Cristóbal Colón y demás y tal. Entonces no había tomate. Pero respetamos la receta clásica. Pero le vamos a dar un toque, Torres, que será un tomate concentrado que después os explicaremos. El apio le da un toque, yo creo que es, vamos, fundamental. ¿Sabéis dónde está el origen de la pasta boloñesa? Está en el ragú, que es un guiso de carne. Ya sabéis, un ragú de carne. Pues de ahí viene el origen de la boloñesa. Ahí está. Y luego le daremos un toque a la pasta boloñesa que diréis, no me lo puedo creer. Pero ese ya es nuestro. No es nuestro. Ese era el auténtico con lo que hacía la boloñesa. Bueno, uno no, dos toques. Pero diles, diles a todos, Javier, ¿quién te ha enseñado a hacer este plato? Dilo con sinceridad y con la mano en el corazón. Pues mira, un libro, la verdad, un libro que leí hace mucho tiempo. Es un libro muy antiguo y, bueno, que tiene un gran recetario de las recetas tradicionales, prácticamente todas. Y la verdad es que es fantástico. Es el Larousse gastronómico. Un libro que no puede faltar a profesionales y no profesionales, porque es un gran libro. Ahí lo aprendí. Yo se lo regalé. Ahora, canahoria. Yo voy picando la cebolla. Vale, corta la bien pequeña. Toma. Muy bien, chaval. Bueno, aceite de oliva, como no, no puede faltar. Pondremos también una hojita de laurel. Y vamos poniendo cebolla. Si la cebolla está ahí, tú que eres muy blando, Sergio. Puede ser, puede ser. Bien de verdura. Una boloñesa importante que lleve bien de verdura. Entonces, aquí es el apio. Lo que ponemos es más cebolla. Luego apio, un poco de apio. Y zanahoria también. Bien. Vale. Esta salsa se popularizó en Bolonia. Bueno, en la Edad Media, aproximadamente. Sí, exactamente, en la Edad Media. Es una salsa súper antigua. O una base. Y ahí es donde realmente se dio a conocer. Y hoy en día, yo creo que es a nivel mundial, quien no conoce los macarrones a la boloñesa, ¿no? Y que cada uno los hace, que también acepta mil maneras. Pero esta es una de las que respeta más, bueno, la receta tradicional. Vale. Bueno, uno de los ingredientes típicos italianos que... Un embutido italiano que se llama arrotolata, que es este tipo de embutido que está enrollado. Sí, arrotolata, pues está arrotolato. Es un embutido que, bueno, ya lo veis, que está semicurado. No es ni un jamón ni una cecina. Típico de la Toscana. Pero bueno, si no, puede ser jamón. Jamón perfectamente. Sí. O una pasteta. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer en daditos como tú quieres, Javier. Y esto lo vamos a poner con la carne, que rehogue bien, que suelte la grasa. Bueno, poquita grasa que tiene y va a aportar mucho, mucho sabor. Sí, pero el sabor es verdad que es diferente. Y tiene un toque como ligeramente... Yo no sé si esto estará... Ajo, me huele a ajo. Ajo, pero noble. Ajo, sal, pimienta llevará y... Otro punto importante. ¿Qué tenemos? Y a veces hay ahumado también. Las carnes. Las carnes, evidentemente, tiene que llevar. Nosotros tenemos ternera y cerdo. Pero eso siempre, en la boloñesa siempre. Mitad de cerdo y mitad de... O tres partes. Yo pongo tres partes de ternera por una de cerdo, yo. Bueno, tú sabes que el original era con ternera. El original, original. El verdad solo tenía ternera. Pero el cerdo lo que pasa es que le da melosidad, le aporta grasa. Es muy bueno. Exactamente. Y este arrotarata lo que le da es el sabor, el toque italiano... Vamos, inconfundible. Bien. Vamos a poner las carnes junto con la arrotolata. ¿Cómo lo dices? Arrotolata. Tú eso no lo sabes decir ni de coña. O sea, es mía la receta. La hago yo y tal. Y Sergio... Venga, ahí está. Se quiere apuntar el punto. Vale, ponemos la arrotolata. Muy bien, muy bien, Javier. Y ponemos parte de la carne de cerdo y parte de la carne de ternera. No vamos a ponerlo todo porque es mucha. Javier, que somos gente, ¿eh? ¿Hay hambre o no? Venga, pues lo he ponido todo. Hay hambre. Y ahora, bueno, como ya está picada, es deshacer un poco, como todos hacemos. Mezclarlo bien con la carne, ahí con las verduras. ¿Qué juego da la carne picada? Y con la arrotolata. La carne picada va para todo. Para rellenos, para hamburguesas, para boloñezas, para... Yo lo único que sí recomiendo y yo lo hago, ¿eh? Y, ostras, aquí sí que es por eso que es bueno ir al mercado. Yo cuando pido carne picada... Pido carne picada. Y quiero ver cómo la pican. Es una tontería, pero es una manía mía. Y me gusta verlo. Y eso en el mercado lo ves. Es que la carne picada, Sergio, se oxida súper rápido. Claro, por si no ya coge... Hay que pedirla recién y tú ver la carne. Eso es lo bueno. ¿Y cómo lo llevas? Ahora lo que decimos... ¡Oh! Sabe bien. ¿Está un plano o qué? Lo llevo súper bien. Tenemos el agua aquí preparada, que todavía tardará, porque... Es verdad que la bologniza, si algo tienes, que hay que cocinarla 40 minutos. Pero porque... Esos 40 minutos le da una solidez, una consistencia, un sabor. Y decimos 40 minutos y es mínimo, mínimo, porque tiene que estar... No, con 40, Sergio, con 40 está bien. 40 te queda una bologniza fantástica. Te puedes sacar el caldo. Verdura bien rehogada. La rotolata. Las carnes. Caldo de ave. No, primero vamos a poner el vino tinto. Ya, ya, pero caldo de ave. Hay caldo de... Sí, caldo de ave. Que si se tercia, pues oye, agua se puede poner, sí, pero caldo de ave aquí mola la potencia. Perfectamente, pero sabéis que siempre tenemos caldo y el caldo potencia el sabor. Que el fondo es la base y la base es el fondo. Pero tú no la has seguido bien, porque yo decía la primera parte y tú la segunda. A ver, repite. El fondo es la base y la base no se entera. Y se ha quedado bloqueado. Ya está, vale, sigue, sigue. No lo pillo. Vale, vino tinto. Ponemos el vino tinto. Buen chorro de vino tinto, ¿eh? Métele. Luego evaporan los alcoholes, pues los vamos a tener 45 minutos, imaginaros. O sea, que se va... Oye, ¿qué queréis? Primero, que quién hubiera dicho que la bologniza se hacía con vino tinto. Sí. Y no con tomate, porque no llevaba tomate. Porque no había, tampoco. A partir del siglo XVI, yo creo, ya empezó a llevar tomate. Sí, pero yo hablo del origen. Y ahora digo... Claro, hemos puesto vino tinto, ¿por qué? Porque le combina muy bien. Pero si vosotros queréis vino blanco, ¿qué es lo que se suele utilizar ahora? Seco, vino blanco seco. Y ahora se utiliza... Vino rancio. Casi todas las bolognesas son con vino blanco. Pero es que el vino tinto va muy bien. Y si alguien se lo dice, oye, yo hago la bolognesa con vino tinto, dicen, ¿qué? Pues sí, pues si es la original. No es toque nuestro, porque ya se hacía con vino tinto, pero que nos lo atribuimos. Nos gusta más con vino tinto. Vale, un poco de sal y pimienta, como siempre. Ahí está. Y ahora vamos a poner el caldo. Y un poco... Bueno, y el tomate lo pondremos después, porque es tomate... Lo podemos poner ahora. Si es que... Es que es tomate, yo lo dejaría cocinar porque hay... Se puede poner ahora o se puede poner después. En realidad, no... Lo vamos a poner ahora, pero... Lo vamos a poner ahora, porque lo digo. Vale, vale, pues lo ponemos ahora. Pero que es un tomate concentrado. ¿Sabéis? Y a veces, eso os tenéis que fijar, porque esto ahorra mucho tiempo y esto es un preparado maravilloso. Que es un tomate concentrado, es realmente un tomate que está mucho más reducido de lo que hacemos normalmente. No es frito. Este tomate no es frito, es un tomate concentrado. Concentrado, concentrado. Se utiliza muchísimo en Italia y cada vez más aquí en España. Entonces... Da sabor y da color. Y con poco hace muchísimo. Está más concentrado. Ponemos una cucharadita. Mezclamos bien. Y ahora sí que vamos a dejar cocinar. Que se seca un poco. Patapam. Un poquito de caldo o agua. Tampoco... Ahora ya a partir de aquí no pasaría nada. Vale. Si ponemos... 40 minutos tranquilamente. Fijaros qué espectáculo. Ahora está bien cocinada. Hemos puesto la pasta a cocinar. Yo la acabo de probar y está de llorar. O sea, está increíble. Queda buenísima. Súper buena. Este es el secreto. Un poquito de tiempo, tranquilamente, bien de verduras, buenas carnes. El vino tinto, el toque que le vamos a dar ahora también. Yo oscurro la pasta ya, que la pasta ya está. Leche. Vamos a poner un poquito de leche que va súper bien al final. Y ya veréis que lo deja mucho más cremoso, mucho más bueno. Y es leche, no es crema de leche. Leche. Y ahora cocinar un poquito más. Ya decimos, lo deja mucho más cremoso. Hemos hecho macarrones. La pasta más consumida en España. Dicen que es la más consumida. Y bueno, son los macarrones finos. Estos son los que hacemos en casa cuando tenemos prisa y demás. Pues son los macarrones pequeños. Y esta boloñesa triunfa. La peta, por no decirlo de otra manera, porque es que es verdad que... La pongo ya, ¿eh? La pongo todo, ¿eh? Macarrones dentro. Venga. Ahora mezclamos bien. Maravilloso. Esto es un plato que nunca falla. Yo, para nosotros, ¿eh? Es nuestro punto de vista. Tiene que haber pasta. Pero es que también tiene que haber boloñesa. O sea, que tiene que ser generoso de boloñesa. Cocción de la pasta. Y ahora ya, fuera. Cocción de la pasta. La que nos diga el fabricante normalmente. Medio minuto menos. ¿Por qué? Porque luego ahí con el calor de la boloñesa, que pille, que se impregne, que se hinche de la boloñesa, que absorba el sabor. Sigue cocinando. Eso es la leche. Eso es buenísimo. Vale, yo ya tengo preparado... Parmigiano-Reggiano, porque tiene que llevar... Aunque yo te digo una cosa, ¿eh? Si pones un buen manchevo también mola. Hombre. Hombre. Cuidado. Hombre, sí, está bien. Está muy bien. Vale, yo voy poniendo la pasta adentro. Venga, fantástico. Yo voy rayando. Venga, rayo el queso y ya lo ponemos ahí. Ahí. Ahora, esto está buenísimo. Evidentemente, el queso que le pongamos, ya que nos vamos a Italia. Lo que decía Sergio, vamos a poner un buen parmesano. Pero fijaros lo importante. Que está jugoso. Que tiene bien de boloñesa. La salsa está jugosa, aunque está concentrada, porque está reducida. Pero tiene mucho sabor. Y la pasta al dente. Luego en casa, ¿cómo hacéis la boloñesa? Porque cada uno, es verdad que en casa de cada uno, se hace la boloñesa diferente. Fijaros, nuestro hermano David, que hace unos magarrones de llorar y no tiene ni idea de cocina, bueno, ni idea, tiene lo que sabe, los hace con embutido. Cuando tiene restos de fuet, de chorizo, de tipi, pum, pam, pam, lo saca todo y hace la boloñesa con un poco de carne y luego todo lo demás. Yo creo que es como hace mucha gente en su casa, que le va muy bien. Contadnos el vuestro, porque es interesante saber cómo lo hacéis. O sea, cómo lo hacéis. Espectacular. Tenemos dos grandes platos. ¡Suscríbete al canal!